¿Qué tal cultores? Aeropostal vuelve a volar y tras 19 años de ausencia regresa al Estado Mérida. Tú que llevas el encargo de dar confiabilidad. Tú que atiendes en los vuelos con tanta cordialidad. Tú sabes que el buen servicio tiene un nombre y nada más. Aeropostal, Aeropostal. Gente nuestra, buena gente. Gente en la que tú confías. Aeropostal, Aeropostal. Tu mejor compañía. Aeropostal, tu mejor compañía. Volando hacia los 50 años. Leemos en la cuenta de Instagram de arroba aeropostal ve. Hoy en Aeropostal celebramos con orgullo la reinauguración de la ruta Caracas-Vigía-Caracas. El aeropuerto Juan Pablo Pueres Alfonso del Vigía, Estado Mérida, recibió con bautizo a la aeronave YV-2992 tras 19 años de haber operado esta ruta. En Aeropostal apostamos por el fortalecimiento del sector aéreo del país. Recordemos, Aeropostal es la línea aérea más antigua de Venezuela. Tiene 92 años. Fue fundada el 3 de julio de 1929. Su sede principal es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Aunque también registra el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño en la isla de Margarita. Para estos momentos tiene una flota de dos aviones y cuatro destinos. Durante este largo trayecto ha tenido varios cese de operaciones. El último en el año 2017. Sin embargo, en agosto del 2018 logran reactivar operaciones con unos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía hacia La Habana tres veces por semana. Tiene una flota de ocho aviones Boeing MD-82 con 28 años promedio de antigüedad. Con tantos años, es lógico la presencia de incidentes. En 1984, en un viaje entre Caracas y Curacao, dos hombres armados secuestraron al avión con 82 personas a bordo. El rescate del avión fue célebre realizado por un comando de la DICIP. Antigua Policía Política Venezolana. Su último incidente registrado fue en el 2011. Un McDonnell Douglas DC 950. Vuelo 342 YV-136T procedente del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Aterrizando en el Aeropuerto Manuel Piar de Puerto Ordaz a las 8.55 de la mañana, desprendió las dos turbinas del plano de ala posterior. A bordo, 125 pasajeros y 5 tripulantes, todos ilesos. Fuente informativa directa de quien les habla, para el año 2018, comenzaron a hacer todos los esfuerzos para restablecer la operación de la línea, para lo cual contrataron un avión MD-80. Iniciaron operaciones hacia la isla de Margarita y la isla de Cuba, la ciudad de La Habana, como mencionamos anteriormente. Le permitió esta operación recabar algo de fondos en divisa y lograr invertir en los dos aviones que están operativos en este momento. El nombre de la línea es de origen francés, por cuanto ese es el país de origen de la empresa que inició operaciones en Venezuela en el año 1929 y en 1933 es adquirida por el gobierno de Venezuela. Durante todos estos años, la línea manejó una diversidad de modelos de aviones, una flota retirada que van desde Lockheed Super Constellation, Lockheed Electra, Abro 748, Douglas DC-1347A, Beaker, Vizcon, Douglas DC-4, Douglas DC-9, series 14, 15, 20, 30 y 50, Boeing 727-200, Super 27, Boeing 737-300, The Haviland DHC-6, Airbus A310 y Airbus A320.